Vázquez Costas Pica Medina Medina que arremata El de Racing Medina Bello Racing 1 de España 1 por el fondo Entró Medina tocando 1 a 1 Bueno me la viene un contraataque a nosotros Y la agarra Fabio Costa Y me la pone en diagonal Y bueno adentro yo ahí y me sale el arquero Y cuando me sale esa tengo por abajo Increíble Sorprendió hasta los propios Simpatizantes de Racing Sale el pelotazo Se quedan Ojeda y Catalano Ante la salida del arquero aprovecha Medina Para enviar directamente sobre el arco Y consigue el empate Sorpresivamente insistimos cuando Racing Debe reconocerse y ha hecho Todo el gasto para alcanzar la igualdad Sale un pelotazo Allí comienza recién Adolfo Molina Bello cuenta que tiene la posibilidad de llegar al gol Saca el derechazo ante la salida de un arquero La pelota que pasa por abajo Y 1 a 1 El partido mucho más de acuerdo con lo hecho en el segundo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!